Esta temporada, sentí tigre, sentí tigrevisión. ¡Gol! 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 ¡De tigre! ¡Al Juan y Cavalaro! Para todos ustedes, Plata Vista de River, que me tienen por viva ahí mirándolos. ¿Por qué no se van a ganar con la Conmebol, por favor? ¡Gana tigre acá en casa de River Tigre! ¡3 River 2! Y la vida sigue para Tigre. La posibilidad, la esperanza que entre Ríos. ¡Gingos de Argentinos Juniors para tener el triple desempate! El partido está arriba Tigre, 3 a 2. Los goles estaban en el banco, los goles que faltaban, los que necesitaba Tigre porque vinieron a través de Cachete Morales y de Juan y Cavalaro cuando parecía que todo se terminaba, que esto iba a ser empate. Tigre pudo convertir al tercero. 44-30 La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar